Carrera de los 800 metros. Los mejores atletas se disponen a la salida. Dos corredores negros contra los más rápidos de la raza blanca. Dentro, Edwards, Canadá. McCabe, Inglaterra. El favorito es el gigantesco negro John Woodruff. Lansi de Italia es la esperanza de Europa. Edwards se adelanta. Sigue Anderson de Argentina y Lansi de Italia. Edwards todavía está al frente, pero Woodruff recupera. Pasa al canadiense. Continúa yendo al frente. Pero Edwards precipita sus pasos. Woodruff ataca. Va a la vanguardia. Lansi de camisa oscura en el quinto lugar. Edwards al frente quiere ser el primero en la carrera de 800 metros. Ambición a ganar. Es su tercera olimpiada. Woodruff, Lansi. ¡Vamos! 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 Primero, Woodruff, Estados Unidos. Segundo, Lansi, Italia. Tercero, Edwards, Canadá.